Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Tres Ejes y estamos de vuelta en ARK. Bueno, vamos a continuar, por cierto, tú tienes algo de material aquí, ¿verdad? Sí. Vamos a recogerlo todo y vamos a ir descargando aquí la carne, para que puedan comer los velociraptores. Por cierto, os llega el alimento, ¿no? Sí, la maravilla. En hacer la valla que saco a Junio. Había uno que, si no recuerdo mal, ahí está. Sin fertilizar. Vale. Vamos a pillar los dos guardaespaldas que tengo. Ahora, comportamiento, sígueme. Ala, comportamiento, sígueme. Ah, ya decía yo. Y tú igual, comportamiento. Sígueme. Y a ti te voy a dejar... Esto, esto, esto es un huevo sin fertilizar. Cuando vea que me baje la alimentación, me lo zampo en un segundo. Uf, 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 uf. Me caigo. Eh, pues sí que se marca un poco, ¿no? Desde aquí arriba sí que se ve. Vamos a picar un poco de piedra. Bueno, un poco, ¿no? No he de nada. Bastante piedra, en verdad. ¿Sacaremos algo de metal o qué? Ni de coño. Ahora mismo estoy súper enfuscado para hacer el pórtico. Si tengo el pórtico. Este se ve que es otro pórtico. A ver. Mira, nos podemos... Ah, pero no tenemos nada de cristal. Y cemento. No tenemos cristal. A ver. No lo desbloquee. Si hay un marco de piedra, no debería de haber un... Una puerta. Hostias. Ponía nueve. Se ha chupado todo. Oye, chaval. A ver. Nivel 31 hay puertas. Ok. Nivel 31. Bueno, y somos nivel 28. Bueno, no está tan lejos, en verdad. Joder, nivel 28 ya. Chaval. Y estaba rizando para llegar al nivel 21. Para sacar las narcóticas. Voy a dejarme huevo, que el huevo en sí pesa. Vale. Vale. Esta vez estoy grabando por la tarde. Así que si oís cosas, pues lo siento muchísimo. Porque estoy en casa. Estamos todos en casa aún. Porque esto yo lo estoy grabando en la época de la cuarentena. Esto... Bueno, ya no sé si en que me sea... Porque ya llevo, creo que... 15 episodios. No lo sé exactamente. Como es solo los fines de semana... Todo esto de la cuarentena. Espero que ya haya pasado, la verdad. Vamos a dejarte todo esto aquí. Vamos a dejarte todo esto. Otra de las cosas que me gustaría hacer para este episodio es una montura para los velociraptores. Vamos a dejarte esto aquí. Estamos limpiando el terreno. Estamos limpiando el terreno. A ver, ¿cómo es? Que no lo he probado aún con... Hostia, dos toques, ¿eh? Tom, tom. ¿Qué es esto? Eh, pues no está nada mal. Vamos. A ver, esto no sé si es bueno quitarlos o no. Sí, iba a decir que me proporcionan protección, pero es que no. Aparte, ciertos dinosaurios pueden pasar fácilmente. Mira a mi parasaurio. Se ha quedado jugué en el aire. Ahora. El parasaurio volador. Parasaurio volador. El parasaurio volador. Vale, dejamos todo esto. Puta madre. Bien, vamos a limpiarlo. Todo aquí. Tenemos dos cuatrocientos sesentas de piedra. Y aún así sigue siendo poco. Vale, esta es estética. Vale. Podríamos ir a echar un trago. Vale, ¿a este te ha quedado un enemigo? ¿Dónde? Allí. Vamos a echar un trago rápido. Y nos comeremos el huevo. También lo que quiero hacer es un criadero de todos. Vale. A ver, tú vas a atacar. Vale, ataca tu objetivo. Y tú, ¿cómo estás? En... Neutral. De puta madre. A ver, este otro. Poderismo, el tres. ese es mi raptor ahí estamos aquí solía socar dos de metal espero que no venga la banda de pececitos esos que me jode un montonazo para afuera creo que te voy a poner de nombre monte mierda un monte es que no me han dado ni tiempo de volar vale os vais a quedar todos aquí os vais a quedar neutrales y os vais a quedar aquí todos voy a cargarme estas dos medusas ostias 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 va que leñe mete no no me ahora ahora que estoy me pillo un huevo y me lo pongo ahora veis como empieza a subir la carne eh vais a todos a atacar mi objetivo y a ti te voy a cambiar a atacar a ser neutral si si vais a atacar joder 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 estoy imparables eh joder 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 Voy a coger este para mí. Mierda. Eh, pues es nivel 10. ¡Mierda! Y era nivel 19. Era un buen nivel. Me quedé un chancito para todo de 6. Todo porque me había atacado, ¿eh? A ver si encontramos otro de estos. No, paso. No, paso. Ahí hay uno. Hay dos. No, paso. Bueno, nivel 14 no está nada mal ¿Este de qué nivel era? Ah, nivel 2 Ni qué tan mal Voy a acceder un momento a tu inventario Y te voy a pillar Esto 39, por favor Gracias Vamos a dar a este Y ya tendremos uno más en el foro Tendremos a Dennis Vamos a tener algo Y subimos un poco de salud Que no me había dado cuenta que sí me había bajado Vale, todo lo demás Vamos a dejárselo aquí al parasaurio Bien, ¿tú cómo vas de carne, por cierto? Uf, tienes un montón de cosas, en verdad, ¿eh? Flechas Dame estas 12 de carnes Y se los doy al otro Esto aquí, esto aquí, esto aquí No A ti Esto es 12 para ti Tienes esto aquí, esto aquí Vamos a dejar todo esto Madre mía, un pedazo de escuadrón voy a tener Y en nada, en nada ya está En nada Un poquito más Y ya está No me ha hecho falta Dennis Y tienes un nivel 20 Eh, no está mal ¿Lleva por mí? ¿Va a atacarme? Vale Seguidme todos Me encantaría tener un triceratops Lo malo de esto es que son lentillos No es lo mismo que un velociraptor Ahora que hay más piedras Qué asco me dan las caviotas, ¿eh? Te atacan Encima que te quitan De salud Te quitan materiales Todo se ha atacado A mi objetivo Y tú Te quedas neutral A ver Comportamiento Neutral Pasivo no Porque si le empiezan a atacar Me lo revientan Voy, aún sigue allí El espinosaurio ¿Por qué ya tiene pinta? Sí, es el espinosaurio Hostia, qué mal lavado Qué mal rollo me da El puto espinosaurio Vale Está detrás de una Vale Nos vamos Pobrecito el parasaurio No Vamos a repartir un poco el peso Vale ¿Vale? No puedo moverte a normal De nivel ¿Quién yo? Vale He detectado ¿Quién? Ah, los peces Un momento ¿Por qué no vienes? Exceso de peso Vale Acceder al inventario Te voy a quitar Pobrecito Que se había quedado atrás Mira, a ti te voy a subir Daño Y te voy a poner esto A este le queda ya poco Madre mía Menudo escuadrón voy a tener Voy a coger estos 100 Y se lo voy a poner Este no tiene casi nada Pero bueno Tal creo que No se notará la diferencia A ver Vamos a comprobarlo otra vez Sí, va un pelín más lento Vamos a repartir Su carga Yo creo que ya Está equitativamente Igual Bueno Meca va un poquito más lento Pero no pasa nada Para llegar a la base Me subo de nivel Bien No hay ningún depredador cerca Pues creo que voy a dejar A Denis Ahí arriba Para proteger Voy a dejar Varios como él Allí Si puedo cazarlos Para que protejan A esos dos parasaurios Vale Todos Neutrales Y Os Quedáis aquí Mierda Es de nivel bajito Bueno Dame estos 14 Gracias Y a ti te tengo Estos 14 Será nivel O 8 O nivel 10 Aproximadamente Vale Vente por acá Comportamiento Sígueme Comportamiento Sígueme Y comportamiento Sígueme Tú igual Comportamiento Sígueme Escupidera No me fijas Si es macho Hembra ¿Macho? Macho Y digo A lo mejor puedo Tener otro Venga vamos Vale Eh Quedaros neutrales Y Deteneros todos No, no, no No, no Mira Seguidme Hostias Hostias No se me ha cargado Estos dos Se han quedado Buggeados Sí Se han caído Vamos a esperar un poquito Esa mala bestia Eh Me había aparecido Esa velocidad Raptor ¿Verdad? Esa velocidad Raptor Que quería cogerme Escubidera Y Denis Venid para acá Estamos a paratar este Eh Ahora ¿A qué dejáis los cuerpos? ¿Hais dejado también el cuerpo de este o qué? Verlo no lo veo El tuyo que no A ver Vale Vale No, 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 no ¿Me acabas de matar en serio? ¿A los dos parosaurios? Es que Es que Es que Es que Es que Bueno, voy a dejar aquí el episodio Bueno, voy a Voy a Voy a Voy a Qué lástima lo de Mictos parasaurios Y bueno, llevamos ya media hora Es una lástima Verdaderamente Es una verdaderamente lástima Y lo dicho Nos vemos en el siguiente episodio Así que Hasta luego Chao, chao Chau 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 Chau